Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, al Pleno, a las autoridades presentes, especialmente al pueblo. Simplemente para incorporar al VAE el expediente D65747-24, que declara de interés provincial la tercera edición de la fiesta provincial de la identidad misionera, a realizarse los días 11 y 12 de octubre del corriente año en la ciudad de San Javier, y el expediente D65748-24, que declara de interés provincial el lanzamiento del programa Turismo Cultural, una propuesta para conocer misiones desde su propia esencia, donde tiene por objetivo promover el turismo interno e impulsar las fiestas provinciales presentado recientemente por el Poder Ejecutivo Provincial. Muchas gracias, presidente. En consideración. Aprobado.